El caballo va por su pueblo peleará La sangre de Winca va a correr porque vamos a vencer El guerrillero Mapuche ha llegado y por su pueblo la vida ha entregado En rato a nuestros guerreros volveremos a luchar Libertad o muerte, libertad o muerte Por los presos Mapuche es por toda nuestra gente Libertad o muerte, libertad o muerte Por los presos Mapuche es por toda nuestra gente El guerrero está entre nosotros y no lo podemos ver Nuestros ojos están cegados porque el Winca los ha vendado Al galope de un caballo nuestro Nehuen ha despertado Acompañemos a nuestros hermanos, no podemos estar callados Libertad o muerte, libertad o muerte Por los presos Mapuche es por toda nuestra gente Libertad o muerte, libertad o muerte Por los presos Mapuche es por toda nuestra gente Nuestros presos dan la lucha y su pueblo escucha Vamos todos a la calle que la ira estalla El conflicto ya está armado, el Winca está amenazado El consul está soldado y el Mapuche ha despertado Libertad o muerte, libertad o muerte Por los presos Mapuche es por toda nuestra gente Libertad o muerte, libertad o muerte Por los presos Mapuche es por... Nuestra gente